muy buenas bikers bienvenidos al canal una vez más hoy os traigo otra novedad en el canal vamos a ver el casco último modelo que ha sacado uno de los últimos modelos que ha sacado fox hablamos del cross frame y vamos al modelo pero vale que sería el tope de gama de este modelo vamos a verlo vamos a dividir este vídeo para que lo veamos vayamos viendo todo tranquilamente bueno primero deciros que es una talla m que la talla m es donde va de 55 a 59 centímetros vale por si os interesa saberlo viene así tal cual en esta bolsita y vamos a irnos con los detalles lo primero que vamos a hablar es del cuerpo del casco vale que contamos con él con el eps varizor de fox que es un poliestireno de doble densidad vale lo que hace es absorber los impactos y regular y permite perdón un mayor aislamiento térmico vale esas son las cualidades que tiene el eps varizor de fox a ver si se ven bien los detalles bueno decirlo que esto es un color como berenjena o sea no es ni morado no sé si se apreciará a mí me gusta bastante el diseño la verdad bueno ya sabéis eps absorbe los golpes o sea varizor eps varizor que absorbe los golpes y permite un aislamiento térmico vale luego nos vamos a ir con el tema de ventilación para el tema de ventilación contamos nada más y nada menos que con 19 orificios de ventilación como veis también la parte ocipital protege bastante ahora lo vamos a comparar con el otro casco vale con el centric plus que también tenéis el review os lo dejo por aquí tema de ventilación 19 orificios y además contamos con dos orificios que están especialmente desarrollados para llevar las gafas cuando no son necesarias vale y no 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 se limita a que estos dos orificios digan vamos a meterle las gafas no le han metido un revestimiento de tpu vale para que las cualidades que tiene es de flexibilidad y adherencia no sé si se ve ahí que es como como una gomita es un pulgiretano realmente termoplástico digamos vale pero veis que el resto no lo lleva solo lo lleva aquí y además lleva como veis hay unos orificios como de ventilación y para que no entren bichos bueno y para que no se se meta para dentro del casco la la patilla de la gafa vale vamos a probar con estas gafas para que lo veáis que esto sería para ponerlo así vale entonces al ir engomado fíjate queda bastante guapo no molesta para nada ahora lo vamos a ver luego puesto el casco o sea esto es el tpu en realidad es un enlastomero que a veces se me olvida vale es un enlastomero tromoplástico y las cualidades que tiene pues son esas de flexibilidad y bueno se utiliza con una pieza engomada que lo que hace es que tiene como una mayor adherencia vale o sea que con lo que la gafa es para que no salga volando como veis no se mueve no ha movido bastante no se ha movido de su sitio queda totalmente encajado bueno este detalle ya le hemos visto y es que me cuesta hasta sacarlo luego también contamos con estos tres orificios de aquí vale bueno chicos me había quedado corto en cuanto a los edificios no me he dado cuenta de que tenía también estos tres con lo que en realidad contamos con 22 edificios de ventilación me parece una pasada vale son bastantes muy ventilado el casco no pesa no pesa apenas a pesar de que fijaros en la estructura del casco en la parte occipital protege bastante más que otros vamos a ver ahora comparamos la línea gráfica es muy minimalista como veis hay el logo de fox en los laterales con alguna línea de tono que está bastante guapo y los orificios delanteros esto es como una mini visera luego lo vamos a ver pues vamos a probar con otras gafas con estas del tema de los los hemos probado con la siroco y vamos a ver cómo quedaría con estas en caja perfecto y quedaría ahí es como se ve desde arriba y así es como se ve desde abajo ahora lo hemos puesto también la verdad es que es muy cómodo porque a veces si vas pronto oscurece o cambia la climatología y de repente se nubla mucho no quiere llevar las gafas pues es una opción genial para muy bien pensado por parte de dos para meterlas aquí vale vale pues una vez visto esto ahora nos vamos a ir al tema de seguridad vale no de seguridad del casco que vamos a contar con sistema mix es en volcón vale este sistema que hace mix lo que hace a ver si lo puedo enseñar bien para que se vea es una está hecho todo de una pieza digamos que está como flotante vale es una capa flotante de muy baja fricción o sea es esta pieza vale para que lo entendáis esto es flotante lo veis como se mueve nos permite se mueve libremente en todas direcciones bueno que lo que permite es un movimiento en todas direcciones como se estaba aumentando ayudando a desviar el movimiento de rotación de la cabeza en determinados impactos sobre todo en ángulo vale o rotacionales bueno así lo que hace es disipar el impacto y que no nos llegue a cerebro aunque en mi caso bueno ya lo tengo bastante afectado bueno dicho esto el tema de almohadillas con las almohadillas contamos con las para mí que son geniales contamos con el ionic son las ionic plus vale son antimicrobianas muy transpirables y además se pueden quitar fácilmente para lavarlas vale o sea con esto evitaremos malos olores se ve bien hay malos olores y alta transpirabilidad son bastante más habilidades utilizado en otros cascos de fox que ya habéis visto en el canal y además con este modelo de casco la marca nos incluye que no lo había enseñado nos incluye que a mí me parece un detalle porque por ejemplo el otro que os digo el centric plus de scott no venía con las con las almohadillas este sí y una cosa que me parece espectacular toda la tecnología que trae este casco que vale 200 euros 199 euros si no tiene descuento por ejemplo el centric plus también cuesta 199 euros pero no trae ni la mitad de tecnología que trae este modelo vale o sea que me parece que para el precio que tiene está bastante bien luego tenemos esto que es para poner las almohadillas para fijar las almohadillas con un velcro las ponemos en la misma posición que ya vienen de serie bueno que sepáis que viene con esto que me parece un detalle una cosa que por contra no trae este modelo es la bolsita que a mí me gusta que traigan bolsa vale bueno más tecnología que trae este casco que vamos a ver en comparación con el otro que os comentaba el sistema de cierre o ajuste en este detalle aquí que me parece bastante chulo y contamos con la hebilla fitlock snap que es una pasada vale este sistema que ya habéis visto en otros reviews que he hecho de cascos que a mí me flipa es una tecnología con un sistema de la marca fitlock que como sabéis hace también porta bidones y porta herramientas y es súper fácil muy cómodo de soltar incluso con guantes vale esto por un lado y luego una de las novedades que más me ha gustado es que para el sistema de sujeción y ajuste de la parte trasera a la parte occipital contamos con un boa es una pasada vale esto que nos va a permitir porque muy rápidamente podramos hacer podamos hacer perdón el ajuste una micro micro regulación de la parte de atrás vale de la fijación del casco incluso en marcha es muy común bueno ya conocéis todo eso lo que me ha parecido una pasada la verdad vamos a pesarlo no será este casco obviamente no será el más ligero que hay o sea seguramente el centric plus pese menos pero claro por contra tiene mucha más protección occipital y claro la tecnología de llevar el por ejemplo la hebilla fitlock snap claro también le otorga un poquito más de peso eso tenerlo en cuenta también el eps doble densidad seguramente también le de un poquito más más de peso incluso el volumen del casco no no sé si se me encanta la verdad ahora vamos a comparar con el otro pero primero lo vamos a pesar se han visto bien todos los detalles me encanta la terminación de que esto siempre vaya cubierto que eso lo hacen los cascos de premio no de gama alta deja que por aquí no se vea el eps el eps digamos que es la parte está de aquí el poliestireno este bueno vamos a ver vamos a pesarlo en la talla m según la marca pesa 320 gramos pues no en la talla m vamos si el peso está bien que entiendo que si pesa 231 granitos 331 granitos pero que media o sea que son bueno 11 gramos más de lo que pone la marca si el peso está bien no sé igual ellos han pesado no incluso lo pone aquí el peso son 320 pero bueno según el peso supuestamente me imagino que estará bien luego me han gustado mucho los detalles de cómo van fijadas las las correas que lleva ahí esa pieza no sé si se puede apreciar bueno lo que me gusta en este tipo de vídeos es que veáis bien los detalles no porque si alguno piensa en adquirir uno pues hombre mola verlo previamente previamente perdón para que luego no se lleve sorpresas bueno mirar lo que os decía yo de la diferencia en este caso scott si lleva la bolsa también lleva un sistema mix que está bastante guapo yo creo que este es un poco superior mirar este casco ya no lleva no lleva ni filo ni sistema boa ni lleva un sistema para llevar las gafas que a lo mejor las podrías poner aquí pero veis ya no tiene el sistema tpu o el sistema o el material tpu que hace que sea más adherente tiene mucho menos volumen porque es un casco que igual está más enfocado al cross country y a lo mejor lo que quieren es pues que primero el peso porque seguramente pese menos este casco es muy cómodo también está muy bien y así o sea a lo que es la mano se le ve que es más ligero pero por contra contamos con menos seguridad menos tecnología no sé es un poco verlo no a mí desde luego para grave este me parece más polivalente para grave el mtv y este quizá más específico por para carretera que este pesa bueno también tiene este también el c3 flux que está muy bien muy cómodo y tal pero también tiene menos orificios de ventilación con este ya sabéis que contamos con 22 bueno yo creo que ya no nos queda nada que ver en el casco hemos visto bien ya todos los detalles ahora vamos a verlo puesto ahora chicos así es como quedaría el casco para que lo veáis con las gafas ya aquí incorporadas y bueno yo creo que habéis visto ya todo siempre está bien verlo puesto pero bueno la parte trasera bueno chicos espero que este vídeo os haya gustado espero que por favor te suscribas que es gratis para apoyar un poco el canal y este tipo de contenido si tienes alguna duda lo mejor dejarlo en comentario te leo y te respondo así que nada chicos nos vemos en el siguiente muchas gracias chao chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.